El mundo digital ha impactado de manera positiva todos los ámbitos de la vida en los últimos años y la comunicación no es la excepción, mucho más aún cuando se trata de la comunicación en la iglesia. Una muestra de ello es la página Creciendo en Nuestra Fe, que con 12 años en el mundo digital es el pionero dentro de los portales digitales católicos del país. Su creadora es Tayana Cruz, una joven servidora de Dios desde diferentes áreas de la iglesia que conoció el amor de Jesús de una manera muy particular. Bueno, soy la menor de cuatro hermanos, hembra. En mi casa somos cuatro, dos varones y dos hembras. Siempre fuimos una familia muy unida, gracias a Dios. Criados con muchas restricciones, por decirlo así, una familia pobre, con muchas necesidades, con una madre muy recta que nos orientaba mucho a hacer las cosas bien, a caminar por el camino de Dios. Y sobre todo a ser buenos estudiantes y a ser jóvenes que de verdad pudieran aportar a la sociedad. Mi niñez fue muy normal. Yo digo que no tengo mucha energía ahora en la juventud porque la disfruté a plenitud. O sea, yo jugué muchísimo, disfruté mi niñez 100%. Yo estoy en los Caminos del Señor desde pequeña. Cerca de los seis, siete años ya pertenecía a grupos de catequesis, pero fue si no hasta el 2008 donde tuve mi verdadero encuentro con el Señor. Estaba pasando por una crisis emocional, producto de una ruptura de mi relación con quien es hoy mi esposo. Tenía muchos, muchos problemas. Estaba sumergida en una depresión y gracias a una misión que se hizo aquí en el país con unos misioneros internacionales, se introdujo la comunidad carismática en mi comunidad. Y gracias a esa introducción empecé a participar en el grupo de oración y en una de esas noches que se hacían las alabanzas, pues el Señor hizo un trato conmigo, habló directamente conmigo. Mi situación era bastante compleja, también tenía temas de salud y me quejaba mucho de que por qué en ese momento escuchaba a muchas personas decir lo que el Señor estaba haciendo en la vida de los que estábamos ahí. Y me quejaba mucho de por qué el Señor conmigo no hacía su obra, no hacía su milagro. O sea, yo que tantos años le había servido, ¿por qué conmigo no? Y una persona se me acercó, recuerdo que yo todo eso lo decía en mi mente, o sea, nadie lo escuchaba. Y una persona se me acercó y me dijo que el Señor sí me estaba escuchando. Y a partir de ahí, yo creo que fue como la evidencia firme de que hay un Dios, de que Dios existe, de que Dios me conoce, de que Dios me ama. Y que el Señor esté infinito en su misericordia, porque lo que yo le pedí, el Señor me lo dio. La vida cristiana y el servicio al Señor en su iglesia han sido el eje transversal en su vida desde siempre, al punto de que fue esto la bujía inspiradora de su inclinación hacia la comunicación y posteriormente a crear Creciendo en la Fe. Gracias al trabajo que hacía en la iglesia, que era casi siempre tener un micrófono en la mano, decidí estudiar comunicación social, mención de relaciones públicas. Me especialicé mucho en las plataformas digitales. Hace 12 años que empezamos con el proyecto. En ese tiempo no existía, no se conocía el concepto de evangelización digital. Conocí la plataforma de Blogger, me fui especializando en redes sociales. Y dado ese llamado que el Señor me hizo, pues decidí emprender ese proyecto, que ya tiene 12 años. La comunicación es parte de mí, es mi esencia, lo que me gusta hacer. Me gusta ser creativa, me gusta hablar. No hablo mucho, increíblemente, pero sí me gusta elaborar discursos, me gusta la producción audiovisual. Me apasiona mucho la comunicación y es lo que he hecho toda mi vida. No fue fácil, porque para empezar no todo el mundo conocía el concepto de evangelización digital. Las redes sociales no tenían una buena imagen, por decirlo así. Se veía muy chavacano, muy social, muy poco profesional. Al principio nosotros empezamos con la plataforma de Blogspot, que es donde todavía tenemos la página, es donde compartimos reflexiones un poco más profundas. Luego empezaron a salir las redes sociales. En ese tiempo lo que se hiciera era el Hi-Fi, y nosotros conectamos nuestro blog a Hi-Fi. Pero el boom ha venido después de que se creó Facebook, que hicimos la conexión con Facebook, empezamos a impulsarnos en Twitter también. Y con el Instagram, que es ahora mismo una de las plataformas que tiene mayor alcance, pues también hicimos esa conexión de poder tener contenido del blog un poco más sencillo en las redes sociales para poder captar esa audiencia y que podamos tener un mensaje más sencillo y que la gente pues conozca cómo es nuestra iglesia, qué hace. Al principio fue muy difícil porque inclusive los sacerdotes a los que yo consulté no estaban de acuerdo porque no veían como muy valedera, muy informal, una plataforma de ese tipo, de blogger, que son básicamente diarios digitales, que eran muy pocos conocidos, inclusive en el país todavía no es que se conoce tanto. Y como que entendían que no eran los medios oportunos para llevar ese mensaje, pero pues la evidencia es que sí, y yo creo que con esta pandemia pues se ha venido a afianzar la evangelización digital. Yo creo que el tener una comunidad que nos ha acompañado durante muchos años, yo tengo lectores de más de 10 años que reportan siempre estar leyendo el material que compartimos, el haber elaborado el primer taller de cantos litúrgicos para las misas que hicimos hace varios años, hace como 6 o 7 años, que pudo llegar, no solamente quedarse en la parte digital, sino que también se pudo llevar a las parroquias. Tuvimos esa formación presencial en algunas parroquias. El poder desarrollar un programa de formación para líderes cristianos, que también salió de la web y se desarrollaron varios talleres en diversas parroquias. Ahora mismo nuestro gran sueño era que existiera una formación de evangelización digital como tal, y acabamos de culminar la formación y certificación como evangelizadores digitales que nos impartió Catholic Lean. Creo que ha sido uno de los grandes logros. Pero la mayor bendición siempre es el testimonio de las personas que nos leen, que ven los artículos que compartimos y que nos escriben, mira, yo sentí que el Señor me habló, mira, ese mensaje era para mí, mira ahora por mí. El poder desarrollar esa conexión, esa comunidad que trasciende a las plataformas digitales, yo creo que es nuestra mayor bendición. Si nosotros tenemos varias campañas circulando, que las realizamos todos los años, creo que la más conocida es el Día Blanco contra el Halloween. Es una campaña que no viene a reforzar el tema del Halloween, sino a concienciar, dar a conocer todo el trasfondo que trae esa celebración. Entonces la campaña consiste en esas formaciones que realizamos, publicaciones que instruyen a los usuarios que conozcan cuál es el pensar de la iglesia sobre el tema y sobre todo que veamos a la luz de Cristo. Que no es Día Blanco, que podamos ser ejemplo, que transformemos nuestro entorno y sobre todo hacer la conciencia en los jóvenes que no todo lo que se pone de moda es bueno. Muy bien lo dice la palabra, que no todo lo que vemos en el medio es bueno y no todo nos conviene. Por más bello que tú lo veas, por más que se ponga de moda, yo creo que es lo más importante. Nosotros apoyamos también todas las campañas, nosotros somos Pro Vida, apoyamos la campaña contra el aborto, tenemos una campaña que se llama también Dale Like a Jesús y Comparte También lo Bueno, porque estamos saturados de informaciones negativas, de noticias catastróficas que vemos todos los días y queremos llenar las redes sociales de ese contenido de valor, de esas cosas positivas, de las cosas buenas que suceden y es como el mensaje de tener una luz de esperanza en esa plataforma que está colmada de muchísimo contenido negativo. Muchas han sido las experiencias vividas en más de 12 años de labor a través de este portal web. Una de ellas es la nominación a los Premios Custodia en 2019, la cual más que una competencia, se convirtió en el medio para que las principales personas que realizan trabajos similares puedan crear una hermandad en la fe. Bueno, el primer año yo me molesté porque eliminaron la categoría porque no se detectaron páginas que tuvieran contenido con la suficiente calidad, pero creo que se debió justamente a eso, el poco conocimiento de nuestros espacios. El año pasado fue maravilloso porque no tan solo por la categoría, no tan solo por el premio, porque nos tomaran en cuenta, creo que fue porque eso nos permitió hacer una comunidad. Los que estamos nominados en los medios de evangelización digital conformamos una comunidad. Nosotros nos apoyamos, nos capacitamos, nos formamos mutuamente, nos ayudamos, nos llamamos mucho. Mira, ¿qué tú crees de tal cosa que acabo de subir? Mira, ¿cuáles son tus fuentes? O sea, fue muy enriquecedor porque de verdad que somos una comunidad de hermanos en Cristo, somos amigos y nos estamos apoyando mutuamente. Y eso fue gracias a esa nominación. Por ejemplo, el Padre Santos, que está en Roma, de Centinelas de la Fe, que fue quien ganó la estatuilla, era un blog que nosotros no conocíamos. Y gracias a esa experiencia de estar nominados, pues pudimos conocerlos y nos estamos formando bastante con el Padre. Y hemos crecido muchísimo como comunidad digital y como hermanos en Cristo, como católicos. Y hemos hecho grandes cosas. Este año, por ejemplo, en medio de la pandemia, hicimos una charla sobre redes sociales y fue producto de esa comunidad que surgió a partir de esa nominación. Nunca lo vimos como competencia en sí. Al contrario, lo que hicimos fue que nos motivamos unos a otros para mejorar el contenido. Incluso estamos motivando a muchas personas que, a raíz de conocer esa categoría, pues conocieron lo que era la evangelización digital y están interesados y se están formando con nosotros. Así que yo lo veo más como una patadita de buena suerte que nos dieron con esa nominación. El tiempo que ha transcurrido desde el inicio de Creciendo en la Fe hasta el momento, le brinda el aval para decir cómo se encuentran los portales católicos dominicanos en este tiempo. Tenemos que salir un poco del Evangelio del Día, de reflexiones y oraciones. Yo creo que hace falta más formación de la fe. O sea, qué es nuestra iglesia, cuáles son nuestras normas, cuál es nuestro catecismo. Es un documento riquísimo, muy amplio, que se puede explorar muchísimo. Nosotros cada cierto tiempo sacamos en nuestro espacio la misa, cuáles son sus etapas, qué se hace en cada momento de la misa. Yo creo que todo eso hace mucha falta, que se busquen formas creativas. No es tan solo una fotografía, sino algún instrumento nuevo, videos, testimonios. O sea, hay tantas cosas por hacer para formar, que nuestra gente conozca. Por ejemplo, en mi espacio yo tengo el Glosario Católico. Hay muchos términos que ni yo que estoy haciendo esa investigación conozco. Sobre cargos de la iglesia, herramientas que se utilizan, elementos, la liturgia en sí. O sea, falta mucho, mucho, mucho por trabajar en la evangelización digital. Yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo. Tiene su mérito. Pero creo que nos falta mucho todavía por recorrer. Nos falta mucha información. Gracias a Dios que ya contamos una certificación de evangelización digital, que te permite conocer los temas básicos de la iglesia para poder llevar un mensaje, pero también conocer las plataformas, que yo creo que ahí está nuestra gran debilidad. A veces queremos hacer un bonito trabajo, muy orientado a lo que nos mueve en el espíritu, pero no conocemos la plataforma y quizás no subimos contenido de calidad. Y creo que sí, se han hecho grandes avances. La pandemia nos ha obligado. Es un tema que venimos luchando, los blogueros cristianos y católicos hace muchos años. Venimos exigiendo esa formalización de nuestros medios, de que la iglesia pueda llevar un mensaje de manera digital. No tan solo las misas, no tan solo el evangelio del día, sino capacitación, catequesis, que se puedan hacer de manera virtual. Y creo que la pandemia nos ha obligado y ha demostrado que estos son medios que son positivos, que son productivos y que son eficientes. Y creo que a partir de ahora vamos a ver un antes y un después dentro de nuestra iglesia. Aplaudir el esfuerzo que se ha hecho, porque muchos sacerdotes no manejaban estas plataformas y se han visto una obligación de hacerlo. Se están formando. Tengo conocimiento que se han capacitado muchos. Muchas congregaciones también. Muchos laicos también se están formando. Pero creo que estamos todavía en pañales. Nos falta mucho por hacer. Y creo que el modelo a seguir es justamente el Papa. El Papa es un ministro, por decirlo así, digital. Ha tenido una trascendencia impresionante. Mensajes muy contundentes a través de estas plataformas. Y ha llegado a mucha gente que quizás no necesariamente crea nuestra iglesia, pero sí les respeta como ser humano, como líder y el comportamiento que ha demostrado. Y eso se ve y se refleja a través de las redes sociales. En la vida de Tayana Cruz han sido muchas las muestras de la misericordia de Dios y de cómo la mano del Creador ha obrado para su gloria. Y su familia ha sido la gran protagonista de este testimonio. El Señor ha sido el centro de nuestra relación, gracias a Dios. Llevamos ya 13 años juntos. De eso tenemos 7 de casados. El Señor hizo su milagro. O sea, este matrimonio es producto de su milagro y cada día pues nos lo demuestra. Mi hijo es una bendición de Dios. Fue también un milagro divino. Tuvo un embarazo muy complejo, de alto riesgo. Mi vida estuvo en peligro el día del parto. Mi bebé... Yo sufrí 5 amenazas de aborto. Por eso es que soy prohibida, porque yo sé lo que sufre una mujer que quiere tener sus hijos y no puede. Y fue el Señor que nos guió en todo momento, que me mostró en sueño a mi hijo, tal cual es. Y eso me dio como la esperanza de saber que todo iba a salir bien. Fueron momentos difíciles, no te lo voy a negar. Pero el Señor estuvo ahí. Y es mi bendición más grande. Mi hijo, mi esposo, que también es tal cual se lo pedí al Señor. Una persona de fe, una persona de principios, de valores. Y creo que todo lo que ponemos en manos de Dios, el Señor así mismo, si confiamos en Él así mismo, nos cumple su promesa. La benevolencia de Dios ha permitido que sean muchos los testimonios y los frutos que ha dejado todo este tiempo de servicio a través de su página web y los proyectos que para su gloria el Señor le ha permitido realizar. Para mí servirle a Dios es estar en la disposición de siempre decir que sí. Yo recuerdo mucho el mensaje que nos deja Moisés, porque Moisés no era una persona preparada. Sin embargo, el Señor lo preparó para la misión que le había encomendado. Y creo que casi todos los testimonios que vemos en la Biblia son de personas que no eran las personas que quizás imaginábamos que iban a tener la misión tan grande de ser parte de la historia de salvación. Creo que lo primero es que hay que acogerse a Dios, dejar que Él nos guíe, que nos instruya. El Señor prepara su camino. Yo creo que todas las vicisitudes que yo he cruzado en mi vida han sido para que sirvan de testimonio, para ayudar a alguien más adelante. Siempre estar en esa disposición, esa apertura de que el Señor sea quien nos guíe, que nos ilumine. Y cuando tú recibas un llamado de Dios, nunca digas que no, porque los planes del Señor son perfectos. Y quizás tú no te sientas en la capacidad de hacer una encomienda que haya llegado a ti, una misión. Pero el Señor solo necesita que digas que sí. Te voy a dar el testimonio de una misión que realicé hace unos años en la Romana, perdón, en San Pedro, en un bateí. Quería llevar unos juguetes, unas medicinas y unas ropas a unos niños de un bateí en ese pueblo. Y lo único que yo tenía el día antes de llegar, el día de la misión, era un peluche, una caja de medicinas y dos o tres ropas de niños recién nacidos. Y yo te puedo dar el testimonio que la noche antes de esa misión apareció una guagua con combustible. Aparecieron todos los medicamentos que hacían falta, que eran más de siete cajas de medicinas, de todos los tipos, antigripales, antiparasitantes. Apareció una doctora que nos acompañó. Y aparecieron cajas que no te puedo ni contar de ropa, de comida, de juguetes. El Señor lo único que necesitaba era que la comunidad dijera, sí, vamos a hacerlo. Y Él dispuso todo y todo llegó oportunamente. Y cuando llegamos allá, te puedo decir que nosotros lloramos muchísimo porque no podíamos creerlo. Cuando veíamos a los niños jugando con los juguetes que habían llegado, cuando veíamos a los niños ponerse ropa, niños que lloraban cuando se les ponían los zapatos porque nunca se habían puesto zapatos en su vida. Y lo único que nosotros hicimos fue decirle que sí al Señor. El Señor puso todo, el Señor nos trajo todo y Él lo único que necesita es el sí de tu corazón.